La noche se casó con el hijo de Pancho el Cacú Baja, baja gente de allá y de la Loma A bailar donde Pancho el Cacú Baito, bailo, 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 bailo A bailar donde Pancho el Cacú A bailar donde Pancho el Cacú Le fallé, me falló A bailar donde Pancho el Cacú A bailar donde Pancho el Cacú Baito, bailo, 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 bailo A bailar donde Pancho el Cacú Zuni, a bailar donde pasó el cacú. Ahí está Wilman Bajo. Bueno. ¡Del imperio, nano! ¡Wean! ¡Bueno, bueno! ¡Wean! ¡Suena, baby! ¡Suena, baby! ¡Ay! ¡Ay! Baja gente de la loma A bailar donde pancho José Manuel Que sosúa mi amigo El cacú Baito, baito, baito Baito, baito, baito Rina Baito, baito, baito Baito, baito, baito Rina A bailar donde pancho El cacú A bailar donde pancho El cacú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.